El arte y la gastronomía se fusionan, se dan cita en el restaurante El Bula. El Bula Y lo bien que me lo paso. Y lo bien que te lo pasas. Lo bien que me lo paso. Veo que te gusta reciclar. Sí, hay que tener un poco de conciencia. Tiramos muchísimas cosas a la calle porque han pasado de moda y lo que es maravilloso es poder volver a dar vida a esos objetos. Porque al fin y al cabo tiramos un montón de cosas que se van al mar. Al mar, casura, sobre todo, y no puede ser. Y por cierto, hablando del mar, veo que el mar está presente siempre en todo lo que haces. Sí, yo soy de mar. Tú eres de mar. Yo soy de mar. Es como un bálsamo. ¿Sí? Muy bien. Sí. En un reflejo lejano, un azul intenso, un celeste tenue, un turquesa frágil, una brisa pegajosa y un aroma a sal, se alinean desde la orilla a la que llega y desaparece, al mismo tiempo, hasta la línea de sus pinceles que flota eternamente en el horizonte. Lourdes, ¿cuántas horas te pasas aquí en este taller, tienda, lugar de recuperación de objetos perdidos? Uy, pues ahora mismo bastante, porque sí que es verdad que tengo un poco mis propios horarios, pero más o menos hay dos días a la semana que llego a las 11, estoy hasta las 2 y luego vuelvo a las 4 y hasta que me canse. Hasta que te canse. Hasta las 9, 9 y media, depende también, porque hay mucha gente que me trae trabajos muebles para sus proyectos de interiorismo y eso implica que tienes que sacar plazos, entonces estás un poco... Pero cuando uno trabaja en algo, como lo tuyo en rutina horaria, ¿verdad que no? No. Yo a lo mejor puedo estar aquí hasta las 9 y media de la noche y llegar a casa y decir, ¡ay! y me pongo con otra cosa. Y te pones a pintar, o sea... Sí, 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 claro, porque apetece. Me imagino que esto es imprescindible, todo lo que tenemos aquí alrededor, ¿no? Sí, va sumando cada vez más, porque siempre hay productos nuevos en los que investigar. Sí, todo esto me imagino que son horas de experimentar. Sí, sí, de experimentar y de jugar qué funciona y crear tus propios colores, ¿no? Sí, variedad. Cuando una persona como tú, que se dedica al mundo del arte y a la recuperación, en este caso, de objetos, lo que decíamos, perdidos, y mira hacia atrás de cuando empezó, ¿qué es lo que recuerda? ¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas el primer momento que empiezas a pintar en la guardería? ¿Sí? Sí, siempre. Yo creo que para mí siempre ha sido como una constante, es la constante de mi vida, siempre ha sido la pintura. Y al final es lo que te da un poco el horizonte y el equilibrio y la estabilidad. Luego me acuerdo de aquel momento en que dijeron, mira, la niña para arquitecta como que no va. Dice, pero bueno, lo de la pintura y si la apuntamos a una academia. Entonces empecé a ir a la academia de Joan Vic con 14, 15 años. De allí ya seguí unos años hasta que me preparé para las pruebas de acceso de la universidad en Barcelona. Y de allí ya, una vez dentro, pues a seguir pintando. A seguir pintando, y hasta hoy día. Y hasta el día de hoy. Sí. Sí, porque no imagino la vida sin la pintura. Claro. Es verdad que hay unas épocas que a lo mejor necesitas expresarte más con pintura, digamos, pintura convencional, ¿no? Pero hay veces que necesitas expresarte con otras cosas. Entonces esto es otra forma de expresarse, ¿no? Hacer una pantalla para una lámpara es como un poco traer luz, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Tengo un mundo también interior un poco grande. Pero sí, no me imagino la vida sin estas cosas. Creo que es mi camino. Es que para mí reciclar es ya casi como una forma de vida. Es tener consciencia de la cantidad de cosas que se tiran a la basura y no somos conscientes de que esa basura que generamos al final está contaminando el planeta de una forma brutal. Entonces, por poquito que podamos, hay objetos que tienen vida y que solo hay que aprender a saber dársela. Y de esta manera, si a mí, por ejemplo, una persona de fuera me trae un mueble porque dice, es que ahora no me gusta y he cambiado el sofá y no me queda bien y demás, pero es un objeto que está bien. Yo creo que sí que vale la pena. ¿Para qué deshacerse de eso que se va a ir al mar al final o a la basura? Para mí también reciclar es dar vida a aquellos objetos que por el paso de los años se han quedado en desuso o porque han cambiado las modas y con un poco de gracia en sabiendo escuchar las piezas, ellas te hablan y de alguna manera, evidentemente. Y nada, vuelven a recuperar su vida porque su función la cumplen igualmente. Y me parece que es algo que deberíamos ser más conscientes porque al final todos estos objetos son basura para el planeta. Entonces, hay que hacer algo. ¿Quieres que te cuente la historia del erizo? Sí, claro. Pues mira, el erizo es un elemento que me inventé yo para hablar de mis experiencias personales en la vida. Fue algo como muy personal y salió de la idea de aprender a sacarnos aquellas espinas, o sea, las espinas, las experiencias que te hacen crecer pero que no tienen por qué estar marcándote constantemente, ¿no? Y es como el que lleva una mochila llena de cargas y necesita vaciar un poco la mochila para poder continuar. Pues a sacarse todas las espinas para que salgan otras más potentes y más fuertes. Y le tengo un especial cariño porque fue una época muy dura para mí y de la que he aprendido mucho. Mira, me emociono y todo, ahora cuando lo veo. Pero sí, y hemos hecho proyectos muy bonitos también con ellos, colaboro con dos ONGs. El año pasado hice una exposición donde titulamos Que hay ningún niño con espinas, para que ellos también puedan sacárselas como he podido hacer yo. El arte y la gastronomía se fusionan. Se dan cita en el restaurante El Bula. Voy a probar una cosa que estoy con un proyecto para G4 Deco, que es una empresa de arquitectos Y este color no es el que toca. Entonces la textura es muy chula, porque se crean unas aguas súper chulas, pero el tono no es. Entonces quiero ir probando, porque igual tenemos que aclarar más, igual tenemos que aclarar menos. Yo normalmente reciclo, pero salen proyectos así que son súper interesantes, porque son como un lienzo en blanco maravilloso donde poder crear y jugar con los colores y los tonos. La semana pasada estuve haciendo un proyecto también para House and Garden en el puerto de András. Unos muebles antiguos de Luis XVI, de color atrevido naranja, que van en una habitación naranja. Yo creo que ya este tono, igual hay que resaltarlo más. A ver, que me acerco ahora, que es ya solo el detalle de la gente. A ver, Danián. Es muy sutil. Sí, muy sutil. ¿Sigues hablando de esto? Sí, ya sé, el primer proyecto. Sí. Sí. ¿Ya hablo? El primer proyecto que me salió era más de reciclaje. Estos son, pues eso, como lienzos en blanco. Fue para el horno de San Agustín, donde quisimos reaprovechar todos los muebles que tenían antiguos, simplemente pues eso, les dimos vida con tonos más claros y los colores que les gustaron a ella. Y también aprovechamos para hacer unas lámparas de reciclaje que quedaron muy divertidas. A ver si ahora, en un ratito, vamos a verlas. Lourdes, ¿qué es lo más extraño que ha reciclado? Mira, pues no sé si es lo más extraño, pero es lo más divertido. ¿Sí? Reciclé como unas tarrinas de acero inoxidable, de estas de helado, de las que se utilizaban antiguamente, y unos jarros de cristal para hacer unas lámparas, que ahora vamos a ver. Caramba. Sí. Sí, sí. ¿Y por qué estas resultaron las más extrañas o las más divertidas? ¿Qué tienen de particular? Yo creo que era la primera vez que lo hacía, y cuando es la primera vez en algo siempre tiene más alegría, ¿no? Y más expectativas de qué pasará, funcionarán, cómo saldrán, ¿no? Ver el resultado final es muy divertido. Divertido. Hola. Hola. Ella es Carmen. Hola. Y ella es Bea. Y esto hace unos años ya, ¿no? Sí, estas son fotos antiguas. Tenían estas mesas, y yo les dije, pero no las cambies, recíclalas, porque son unas mesas que están bien. Claro. Y nada, y les dimos un toque más divertido, con las líneas en rojo, para que fuera acorde con el entorno y con el ambiente. Esta es una lámpara, la pantalla de una lámpara del Ikea. Lo que pasa es que estaba el resto roto y yo reaproveché el cristal. Y la restauraste. Y la restauré. Este mueble también. Yo le dije a Carmen que valía la pena, porque quieras que no, tiene su solera. Y es el armario donde siempre han guardado las ensayimadas riquísimas que te hacen. Sí. Y yo le dije que sí, que valía la pena darle un toque de color. Y yo le dije que no lo quitara, porque es precioso. Es muy bonito este mueble. Sí. Les ha quedado preciosa la reforma. Sí, sí. Pero aquí sí que quedaron divertidas. Sí, muy divertidas. Sí, porque entras siempre. Sí. 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 Y además de reciclar, pinto, que es lo que he hecho toda mi vida. Ahora estoy trabajando en esta obra, como siempre trabajo en el mar, durante muchos años he estado pintando fondos marinos, que me gusta mucho porque es inmenso la cantidad de colores que hay. Y ahora como que me centro más en el horizonte y en las texturas que tiene la naturaleza. Ahora, en este cuadro hay un par de cosas que no me gustan. Vamos a intentar poco a poco conseguir el resultado, que a veces te sale mejor, otras peor. Los cuadros te van hablando también, como los muebles. Te van diciendo, ahora quiero esto, ahora quiero el otro. Este color no me gusta. Y poco a poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Había varado en mitad del océano, pero su espíritu aventurero no permitiría parar demasiado tiempo en aquella latitud. Había que continuar. Abrió las velas y empujada por el viento tomó el manto. Un toque gris sería el punto de partida de la nada sobre un blanco absoluto, que iría llenando de matices y de sombras, hasta poner rumbo al infinito. Estaba viendo estas obras que son parte de una exposición que vas a hacer. ¿Qué tiene de importante esta obra para ti? Estas obras para mí lo que tienen importante es el horizonte. Es como, normalmente me decanto más por pintar los fondos marinos, porque tienes una gama de colores brutal. Y no sé por qué ahora la vida hace que me fije más en el horizonte. A la vez que sigo manteniendo mis texturas, que me gustan mucho, y me gusta a la vez que sea un trabajo como desdibujado. Supongo que es también porque cada día está desdibujado. Es como que te lo vas haciendo un poquito cada día. El hecho de haber vivido cerca del mar, supongo que influye en ti. Tú eres una persona que ha nacido en Mallorca, que has estado en Ibiza también viviendo. Me comentabas que en Ibiza la gente es diferente, la luz es diferente, pero el mar no es diferente. El mar es el mismo. El mar es el mismo. Pero sí que el ambiente que se crea en Ibiza es diferente. El ambiente que se crea no, que existe en Ibiza es diferente. La luz es como mucho más blanca. Hay una parte de ti, por parte de madre en este caso, que es de la República Dominicana. Sí. Me comentabas que sigues teniendo familia allí, que de vez en cuando vas, y que viviste una situación que te encantó vivirla. Ay, maravillosa. ¿Sí? ¿Cómo fue? Fue maravillosa. Pues resulta que entre dos primos míos tienen una casa muy sencillita en una playa, en Nahua. En Nahua es una playa que da al Pacífico y es muy fría y brusca, ¿no? Con mucho oleaje y tal. Y entonces está hecha con todos los muebles que la familia no ha querido, ¿no? Y poco a poco. Entonces yo les ofrecí la idea de que a cambio de que me dejaran estar en esa casa 15 días, yo les recuperaba esos muebles, ¿no? Porque eran totalmente dispares. Y tuve la oportunidad de llegar allí, quitarme los zapatos y no volvérmelos a poner en 15 días. Y eso es maravilloso. Levantarte con la luz del sol y acostarte cuando se va. Sin nada más que hacer que pintar, darte baños y pasear. O sea, eso era un lujazo. Vamos, que repito mañana. Sí, sí. Y supongo que también influye en ti otra vez lo del mar, ¿no? Sí, es que yo creo que, claro, soy de la... Yo nací en Mallorca. Mallorca es una isla. Viví en... En Ibiza. En Ibiza. En Ibiza, otra isla, evidentemente. República Dominicana, otra isla. Y encima islas maravillosas. Con una luz espectacular. Con unas aguas cristalinas. ¿Qué más puedo pedir? No sé. Sí que es mi influencia. Aparte, a mi padre le encantaba el mar. En general, mi familia es muy... muy marinera. Y tú te consideras una persona, me decías, muy positiva. Que a los problemas hay que dejarlos atrás y siempre saber superarlos, ¿no? Pues yo creo que ya ha sido suficiente negativa en mi vida y creo que no me ha llevado a ningún lado. Sí, es verdad. En una época me ha hecho pintar cosas que eran muy potentes. Dentro de una época, pues eso, la época oscura. Pero yo prefiero pintar cosas más bonitas, más simples. Sí que es verdad que es mi herramienta y cuando tengo un problema y ha de ser tenebrista, pues que salga, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Porque es mi herramienta para expresarme. Es mi medio. Se me hace más fácil expresarlo con pintura que con palabras. Pero es que no me lleva a ningún lado recrearme en el pasado y recrearme en lo negativo. No. Son unas vivencias que hacen que sea la persona que soy ahora. Y la persona que soy ahora quiere ser positiva y quiere mirar hacia adelante. Yo no gano nada quedándome en lo negativo. Gano mucho más que pasando a lo positivo. Hay veces en las que, sin saber por qué, al reloj se le han comido unas horas. Un tiempo que vuela hacia donde se diluyen las teorías. Y aquello que haces o aquello que ves pasa por delante de ti como un suspiro. De repente, tu mente despierta, cargada de sueños que caminan a tu ritmo. De repente, tu mente despierta, cargada de sueños que caminan a tu ritmo. De repente, tu mente despierta, cargada de sueños que caminan a tu ritmo. De repente, tu mente despierta, cargada de sueños que caminan a tu ritmo. Gracias.